Cuento que las autoridades del condado Miami-Dade cerraron todos los centros de cuidado para personas mayores conocidos como Day Care o guarderías, pero también ha suspendido todos los programas de servicio a los ancianos. Vamos a pasar ahora en vivo con Harold Santana que nos tiene mucho más de esta información y la pregunta, Harold, es a partir de cuándo entra en vigor esta medida. Cuéntanos. Alejandro, buenas tardes. Será a partir del 3 de abril. Sin embargo, no se trata de los centros de vida asistida donde se encuentran ancianos que reciben cuidados médicos especiales, sino de estos centros a los cuales personas de la tercera edad acuden durante el día y regresan a casa durante la noche. Y así el alcalde de Miami-Dade anunció esta medida. He firmado una nueva orden que cierre los Day Cares para adultos, comenzando este viernes a las medianoche. Esta medida es importante para proteger a los residentes más vulnerables del condado Miami-Dade. La Asociación de Centros para el Cuidado de Horto de Ancianos, FAFSA por sus siglas en inglés, asociada a la CAMACOL, reconoció la importancia de la medida, pero destacó un problema derivado. Los centros cuidan aproximadamente más de 10,000 personas y estas 10,000 personas se van a quedar sin servicios. Según la Asociación de Day Cares para adultos mayores, las autoridades han estipulado que esos servicios deberían proveerse en las casas de los ancianos. Pero aquí hay otro problema. Humana, como Stay Well, como Centene, como Sunshine, Simply y muchas otras compañías están rehusando a pagar estos servicios, aunque estos servicios se van a reembolsar directamente del gobierno. FAFSA dice estar preparada siguiendo las regulaciones sanitarias de la actual pandemia para llegar a cada casa de los ancianos y que estos mantengan la atención que recibían en los Take Care. Son servicios de cuidados en la casa, servicios personales y servicios también de actividades. En tanto, la ordenanza de cierre de los Take Care para ancianos en Miami-Dade prevé que empleados del condado ofrezcan servicios a adultos mayores como ayuda para compras de alimentos, insumos y materiales de protección, así como otros servicios de entregas. Y hoy, hasta el Mundo 51, tuvimos contacto con tres de estos centros de Day Care para que nos ofrecieran algunas declaraciones sobre esta situación. Sin embargo, prefirieron no decir absolutamente nada y preferir también que sea la asociación que nos agrupa que se encargue de las negociaciones con el condado, con el FALO y también con las aseguradoras médicas. Seguiremos pendientes. Soy Harold Santana. Ahora volvemos a los estudios con ustedes. Gracias.